Yeah! Remix! 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 What's his name? Daddy Yankee! Poricua, Cura, Cura Poricua, Cura Poricua, Cura Let's go! Mami yo se que tu no te me vas a coitar Lo que me gusta es que el pitel es a llevar Todo lo que tienes ella sale a vacilar Mi gata no pareja que ella Ella le gusta la gasolina Ya me mangasolina Me encanta la gasolina Ya me mangasolina Ya me mangasolina Ella le gusta la gasolina Ya me mangasolina Me encanta la gasolina Ya me mangasolina Ella perde la culpina No discrimina No se pierde mi parte más que ser